A ver, ya son las 7.17 y al igual que el viernes pasado, para hoy nuevamente los sindicatos de 15 sindicatos, los choferes de 15 sindicatos de empresas concesionales del Transantiago han anunciado un par. Rafael Venegas está en Quilicura. Rafael, ¿cómo estás? ¿Qué está pasando? Hola, Rafael. Buenos días. Hola, Carlos. Buenos días. A esta hora lo que podemos decir es que se está sacando algunos de los buses alimentadores del Transantiago que estaban bloqueando la avenida Marcoleta, aquí en la comuna de Quilicura. Y todo esto, a propósito del paro que tú indicabas, se está llevando a cabo durante esta jornada. Es una cantidad de 10 comunas en las que se estarían viendo afectadas durante esta jornada, en la zona norte de la región metropolitana, que quedarían sin ningún tipo de buses colectivos. Son cerca de 15 estos sindicatos. Es la zona B del Transantiago que durante la madrugada comenzaron esta manifestación bloqueando algunas de las vías y hace algunos instantes ha llegado fuerzas especiales de carabineros para poder ver el orden en este lugar. Se ha llegado a un acuerdo con los trabajadores que se encuentran en esta paralización para desbloquear la vía y así permitir el libre tránsito de algunos vehículos por la avenida Lomar Coleta. Estamos en Lomar Coleta con Colo Colo, en esta intersección, donde se encuentra uno de los paraderos del Transantiago. El conflicto, Carola, es el siguiente. Son funcionarios que trabajaban para la empresa Gran Santiago, la cual se declaró hace algunas semanas en quiebra. Eso quiere decir que el Ministerio de Transportes ha entregado la licitación de estos recorridos a otra empresa, a Carbus. Y ahí les han ofrecido, según lo que dicen los dirigentes, un sueldo muy inferior al que tenían anteriormente y han pedido algún tipo de reunión con el Ministerio, lo cual no ha sido concedido. Y por ello, según dicen no haberse escuchado, han tomado esta medida que se está llevando a cabo durante esta jornada. Nos vamos a acercar a Óscar Espinosa. Es uno de los dirigentes que se encuentra encabezando esta movilización a propósito de que es representante de algunos sindicatos. Óscar Espinosa está con nosotros. Óscar, cuéntame, muy buenos días. ¿Cuáles son...? Está todavía en comunicación con otros medios, Carola, pero él nos va a dar cuenta de la situación. Estamos con otro de los trabajadores que podemos conversar. Usted también es dirigente y nos puede contar cuál es la situación específica que se está viviendo a esta hora de la mañana, cuál es lo que están demandando ustedes, por qué están en paro. Mira, nosotros estamos parados hoy día el 100% de los terminales de la zona B, que abarcan más o menos cinco comunas. Nuestra reivindicación principal es el asunto de los sueldos. Nosotros pertenecíamos a una empresa que se llamaba Buses de Gran Santiago, la que quebró. El gobierno le traspasó a una nueva empresa, Carbus, la administración del sistema de transporte de la zona norte, quitándonos unos beneficios, sobre todo del sueldo, en donde se nos rebaja más o menos el 50% del sueldo que ganábamos. Además, no fue contratado el total de los trabajadores como se nos había prometido, sino que se dejó fuera más del 50% también. Y otra discriminación que nos parece casi aberrante es que no se está contratando ninguna persona mayor de 55 años. Esta nueva empresa. Miguel, lo último, ¿cuánta gente es la que habitualmente ocupa estos recorridos? Nosotros tenemos entendido que en las comunas que te mencioné son más de dos millones de personas y a las cuales también les pedimos su comprensión, porque así como ellos sufren, nosotros también tenemos familia detrás y estamos sufriendo también una situación que no quisimos nunca que llegara. Miguel, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana y por contarnos un poco de esta situación. Es uno de los dirigentes, Carola, que se encuentra hasta ahora con nosotros, Miguel Escobar, dando cuenta del problema que ellos están planteando. En paralelo a esta hora se está realizando un monitoreo por parte del Ministerio de Transportes. El ministro Pedro Pablo Rápiz se encuentra en la sala de monitoreo del Transantiago en el centro de la capital, donde se está revisando el plan de contingencia que había definido para esta jornada y así evitar que cerca de dos millones de usuarios que habitualmente ocupan estos buses no se vean afectados. Por ello, hemos visto en las calles buses de otras empresas que están realizando los recorridos y por ello el efecto que se ha tenido sobre algunos usuarios ha sido menor en consideración a otras movilizaciones. En este momento, Carola, Carlos, se está sacando con grúas estos buses que están bloqueando el paso y hasta ahora está tranquila la situación ya que se ha logrado conversar entre carabineros y los representantes de esta empresa que están en movilización en esta jornada. Rafa, entonces entendemos que el bloqueo está siendo solucionado, pero que el paro continúa y según decía el dirigente corresponde ya a un 100% de los choferes que trabajan en estas líneas, ¿no? O sea, ¿todos están en paro? Porque habría alguna discrepancia con lo que han estado diciendo las autoridades que han dicho que no hay paro hoy día. Claro, y es en particular de, como te digo, algunos sindicatos. Hay algunos funcionarios que no se han adherido, pero según nos han dicho estos dirigentes, el paro ha sido convocado, ha sido mucho de ellos, casi al 100% según lo que nos indican quienes han adherido a esta movilización. Evidentemente hay otros que han seguido trabajando a propósito de que están de acuerdo con las condiciones que les presenta la nueva empresa Carbus. Son entre los recorridos, Carola, que no están funcionando de forma normal las líneas P5, P6, P7, P8, P11, P12, P13, P21, esto que puede afectar durante esta jornada a las comunas de Renca, Conchalí y Huechuraba. ¿Por qué digo podría? Porque hay un plan de contingencia que ha habilitado el Ministerio de Transportes con el fin de no afectar directamente a los usuarios. Eso sí, hemos visto algunos paraderos con bastante aglomeración de gente durante esta mañana, lo cual se estaría resolviendo en estos minutos. Perfecto. Gracias, Rafael. Buenos días.